¿Quieres desactivar las marcas de entrega de mensajes en tu cuenta de WhatsApp? Hola, aquí tienes una guía avanzada para desactivar la marca de entrega de mensajes en WhatsApp. Para desactivar las marcas de entrega de mensajes en WhatsApp, sigue estos pasos. Abre WhatsApp. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, pulsa en Ajustes, luego en Privacidad y desactiva el interruptor de recepción de lectura. Después de eso, su mensaje entregado marca de verificación se apagará. Así es como puedes desactivar la marca de mensaje entregado en la aplicación WhatsApp. Si este video te ha resultado útil, dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si tienes alguna pregunta, hazla en la sección de comentarios. Gracias por verlo.